¡Habran pasos señores! ¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! ¡Expresión Perú, Sambia Luni! ¡Cuánto coño! ¡Vil que chico Perú! ¡Todos bien uniformados! ¡Bien simpáticos! ¡Aclamado en todo el Perú! ¡Reclamado en el extranjero! ¡Cotizado por las siglas solteras! ¡Te hacen bailar! ¡Te hacen gozar! ¡Eso! ¡Vamos Vil que chico! ¡Juan Mamá y Vilca! ¡Hercilia Ramos Alarcón! ¡Simona Quiste! ¡Mi esposo! ¡Qué linda pareja! ¡Cuanta envidia! ¡Cuanta envidia! ¡Mira cómo bailan! ¿Dónde están las parejitas? ¿Dónde? ¡Parejita! 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 ¡Moviendo las poñeras! ¡Moviendo las poñeras! ¡Moviendo las cinturas! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Elegancia los varones! ¡Silbato! 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 ¡Se acabó la cerveza! ¡José Luis Gonza Velázquez! ¡Alcalde del distrito de Vil que chico! ¡¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está? ¡Señora Giovanna! ¡Traiga más cajas! ¡Traiga más cajas! ¡Traiga más cajas! ¡Ey! 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 ¡La regidora Nancy Condori Condori! ¡Está bien borracha! ¡Está bien chinga! ¡Sigue! 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 ¡Está llegando la gente linda de Tacna! ¡Ciudad heroica! ¡Así! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Para que nunca se olviden! ¡De la alegría de los vil quechiqueños! ¡Vamos ahí! ¡Flemento Pinto Larico! ¡Y su linda esposa! ¡Párate! ¡Párate! ¡Los que están sentados! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡A eso se viene la fiesta! ¡A olvidar las penas! ¡A reencontrarnos todos! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Así te gusta a ti, cholita! ¡Así! 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 ¡Así!